La mancha naranja, maquillaje de más, la ciencia de la palabra, la vela ajena. Abacar el machiste, no importa la nube rasca, abacar la vela ajena, siempre sosteniendo, sostenga firme, siempre sosteniendo, sostenga firme. La mancha naranja, maquillaje de más, la ciencia de la palabra, siempre sosteniendo, sostenga firme, siempre sosteniendo, sostenga firme. La mancha naranja, maquillaje de más, la ciencia de la palabra, siempre sosteniendo, 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 sosten falsificando los hechos, modificando el rostro tergiversando la vida, alterando las fuerzas Ver la antena subirse como algo espontáneo Ver la antena subirse como algo espontáneo Cociendo ropas ajenas, desconociendo el pasado Ocultando las preguntas, desangustando el trapecio Ver la antena subirse como algo espontáneo Ver la antena subirse como algo espontáneo Vienen a reclamar la velocidad crucero Vienen a reclamar la velocidad crucero Ver la antena subirse como algo espontáneo Ver la antena subirse como algo espontáneo Ver la antena subirse Vienen a reclamar la velocidad crucero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.